A ver los rafos, yo le toqué el rafo. A ver los rafos, yo le toqué el rafo. ¿Por qué murió? No, no, no. ¿Cuál es el rafo? No, 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 no. ¿Cuál es el rafo? ¿Cuál es el rafo? A ver, a ver, ahorita acabas de comértela. ¿Cuál es el rafo? ¿Cuál es el rafo? ¿Cuál es el rafo? ¿Cuál es el rafo? ¿Cuál es el rafo cuando estabas creciendo? ¿Cómo era antes? ¿Cuándo recién crecía? ¿Cuál es el rafo? base de vanivela. Ah, eso es Carlos. Entonces, era chile, 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 chile. Dice que en los tiempos, en los días, teníamos dos medios de transporte, pero el tren, dos tipos de trenes, entonces en este tren, lo que dicen, los sonidos son muy, muy, muy loud, and people that's like this. Like this. Yes. Yes, and we use, we just, we use just horses to go to, from one way to another way. There's no buses yet. Horses. Yes, just horses. Nosotros en la costa, había, en vez del bus, para trasladar del río a, y usted de Guayaquil. Yeah. They said that there was no transport in the coast, so people go by boats, by little boats, so they, they, the... No habrá transporteos en tren. No. Ya, Juan. Por favor, que andras. So the products here will give the products, but just by boats. Only by boats. There's the only one. En la costa, hay, hay unas ciudadelas o un parque. Diga usted, hay un parque centenario, donde la gente va a descansar, a sentarse, a conversar. We say that people in a coast, there are two kind of places, that are two parks, and in the, the main park, there are animals similar to the cocodriles, but little ones, and they stayed in the park, with people. Ah. Yes. They climb the trees, they just go down. The iguanas. Iguanas, yes. We have iguanas, we know iguanas. Yes. Yeah, yeah, yeah. With people, in the, in the, in the park. Yes. The people walk, and the iguanas, it's okay. Ah. Yes. Did you grow up on the coast? Creció en la corta, en la costa. En la costa, o sea, voy aquí. Pero creció usted en la costa. No. No, partes en la costa, sí. Partes. But you, you visited the coast. Pero visitó la costa. Sí. Sí, sí, sí. La calor, la calor, sojante, muy fuerte, la costa. Se nojaba con la mamá, ahí se iba a la costa. Entonces, explícale. Sí. Sí. They say that it is really, really hot in the coast. That's why he doesn't live now there. Because it's much calor. In there to sleep, there is only a bag of the bag. And one only has one with a sabanita. The bag of 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 the bag. Ah. Ah. Yes. Entonces, muy sofocado. Por ahí, si hay, ahí a costa hay mar. He said that there are beds in the colts, are really little ones, but it's to protect mosquitoes. And then, that's what he said, because there's a lot of mosquitoes, and then you have to just live in a little, little bed to sleep. Yeah, I noticed there's no, there's no bugs. There's very little bugs here. Very little insects here. Uh-huh. Is it the elevation or the temperatures? Yeah, it's due to the temperature. Because in the coast it's different than the highlands. And in different beaches, it changes. Ah. Ah. Yeah. Difficil. Difficil. Eh. I came from some poor parents. Yeah. My dad was a carpenter. Poor family. Uh-huh. Carpenter. 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 Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que se sembraba en el campo, sacábamos de acá la... He says that he, because due to the, you know, there's no transport, so you have to sleep in the same bus. Or you have to get up really, really early, maybe at four or three in the morning, to get the bus, and then to transport your products. Oh, wow. That's what he said. Yeah. So... He came from... He came from a poor family, so his father was a carpenter, so he has to work from an early age. Yeah. With his father. Okay. My father was a carpenter as well. Yeah. My father was an carpenter. No, er... Um... Uh... 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 Uhm... El carpintero va a su palo, ¿no? El palo hacen vasos. Hacíamos vasos, sillas, estas cosas, todo eso se hacía. Viene a una parte de madera. Muchos de las personas trabajan solo con estas cosas y compran y venden también en intercambio. Me gusta saber. ¿Es hoy una vida mejor que cuando estabas creciendo? Es ahora mejor vida de la que fue antes cuando usted creció. Oh, claro. Una parte por las pepas de Chauert. Sí. En los últimos días, la vida era mejor que ahora. Porque no tenemos químicos, solo tenemos productos naturales. Por ejemplo, naturales vegetales. Eso es lo que le dijo. Así que, si lo sacas de un árbol y lo comien, no pasa nada porque es saludable. Pero desde ahora, hay muchas fábricas que están cambiando. Los productos aquí en Ecuador son realmente naturales. Y no tienen químicos. Es por eso el tomate de árbol es realmente, realmente natural. Tastes so good. Y no es lo mismo que ponen en químicos. Sí. Mismo los animales, lo mismo con los animales. Con los animales es lo mismo. Sí. Sí, es lo mismo. Sí. Los animales, la hierba del tipo… Agua. Agua de las acechias. Agua. Agua de las acechias. están obteniendo los productos naturales y obteniendo los químicos y cada sábado se van a Pintac, es un petróleo, y van a comprar la leche, los residuos de los cows, pero las fábricas están obteniendo la leche de estos lugares, así que no vamos a tener mucho leche. No va a ser natural ni más. Sí, es el proceso. Aquí, aquí sembramos muchas cosas, que casi la mayor parte de la gente, muy poco se ve que compran ya las cosas de los indígenas. Las personas están comprando cosas, pero de otros países, no de nuestro país. Las personas ingenieras están obteniendo sin trabajo, porque las personas ecuadorianas no están comprando sus productos. Sí, 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 sí. Están comprando otros productos. Y eso es por lo que las personas ingenieras no tienen trabajo en estos días. Entonces, ¿qué crees que va a pasar en el futuro? ¿Qué crees que va a pasar en el futuro? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Porque las tradiciones son las mismas. Sí. Se pasa de generación en generación en generación. Por eso somos conservadores. Por ejemplo, eso. De la colada morada, de la colada morada, el 12 de noviembre, viene de antaña. Entonces, celebramos con familias diferentes tipos de partidas, diferentes tipos de días, pero en familias. Lo mismo que en… Y vivimos en familias, no… En marzo o abril, creo que se hace la panesca. En abril. Ya. En abril, nosotros, todo lo sembrado, cosechamos. Entonces, nosotros, eso… Eso es lo que dice. En abril, recolecimos 12 frutas, o 12 árboles. Y colocamos en un plato y comimos. Así que preparamos un plato tradicional con todos los árboles, como meyoko. Y comimos, abas, frijoles. Entonces, lo ponemos en un plato, como un choclo, choclo, abas, frijoles. Lo ponemos en un plato, lenteja, lenteja. Chambos, champaño. Lo ponemos en un plato, todo esto en un plato y comimos. El festín. El festín. Entonces, es una celebración. Es una fiesta. Sí. Es una fiesta. Es un buen platazo. Cosas que… Y hay los curuchos para los cucuruchos. En este tipo de celebración en abril, los católicos, solo católicos, hicieron como un paradiso, como parades. Y ellos vestieron un costumbre tradicional. Es un costumbre azul, en representación de Jesucristo. y de noche, nos vamos a pegarnos ya el platazo de la panesca. Y de noche, el platazo de la panesca. Y, al 15, la panesca. No, pero solo los católicos celebran. Sí. La panesca, y vas a celebrar, y tu no eres católico. No, es la misma porque celebramos porque comimos esta unidad. Oh. Ok. Y eso hacen casi la mayor parte de los pueblos, con caballos, son tradiciones, que buscan la manera de no perderlo, esas tradiciones. Si a alguien se le coge, se le orbe. Gracias por las entrevistas que hemos tenido hasta aquí. Y ojalá no sea la primera ni la última. No es la primera o la última. Puedes venir a cualquier día que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tomar tu tiempo para hacer esto.